Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver ¿Qué me dice después? Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás A ver qué me dice después, oh payaso, y me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar A ver qué me dice después, oh cretino, y me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy de colorío, me empiezo a pensar A ver qué me dice después Acércate y ya verás, que no sé cómo hacer lo peor, despacito pero muy mal A ver qué me dice después Hago clases de cartón, ayer me vi hasta jugar, pero hoy no me levanta ni Dios A ver qué me dice después, oh payaso, y me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar A ver qué me dice después A ver qué me dice después Soy un cretino, y me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar A ver qué me dice después Soy un cretino, y me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar A ver qué me dice después Soy un cretino, y me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar Soy un cretino, y me tiemblan los pies a su lado, me empiezo a besar A ver qué me dice después Soy un cretino, y me tiemblan los pies a su lado, me empiezo a besar Soy un cretino, y me tiemblan los pies a su lado, me empiezo a besar Soy un cretino, y me tiemblan los pies a su lado, me empiezo a besar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video